Bueno, buenos días mis estimados estudiantes. Hoy les voy a comentar los proyectos que ustedes van a tener para su adicnatura de este semestre. Empezando entonces, tenemos el proyecto número uno, va a ser un espectrograma. Van a realizar un espectrograma de audio de una señal de entrada. Por ahora va a ser una señal de un solo canal. La resolución del espectrograma será fija en su coordenada espectral. La resolución temporal será variable y dependerá de la dimensión de la entrada. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven acá un espectrograma, por eso, como este, lo que ustedes van a generar. Esta resolución es la resolución temporal. Esta es la que les digo que va a ser variable dependiendo del vector de entrada que ustedes tengan. Ustedes tienen que partir su señal en n muestras y a casas n muestras le van a sacar una longitud fija m. A esa longitud fija le hayan una DTF, una DTF, perdón, una FFT. Y utilizando esa FFT grafican esta dimensión, la dimensión y. La dimensión X es el tiempo, la dimensión Y es n muestras en el espectro. De documentación, ustedes encuentran muchísima documentación de eso. También la encuentran como STFT, Short Time Fourier Transform. También encuentran así ese tipo de documentación. Y pues ese sería nuestro primer proyecto. Nuestro segundo proyecto sería hacer un ASCII ART. Vamos a utilizar una medida de distancia entre vectores para realizar una aproximación de una imagen de tamaño fijo en un conjunto de caracteres representados como matrices generando un ASCII ART de la imagen de entrada. Yo ya les había comentado de ese proyecto. Es básicamente acá. Vamos a generar imágenes de este estilo. Hay bastante documentación también en línea. Vamos a generar imágenes de este estilo. Por favor, entren otra vez en Internet y ustedes van a ver bastante documentación de cómo utilizar, por ejemplo, una norma. Quiero que me averigüen, por ejemplo, de normas. La norma L1, que es la norma L2. Y cómo las podemos utilizar para hallar una medida de distancia. Esto para el caso específico de imágenes. Nosotros ya hemos hecho con vectores. Ahora vamos a utilizar vectores con otra dimensión más. Básicamente no van a ser solo vectores fila o vectores columna, sino van a ser matrices. Y la comparación se hace con matrices de un tamaño fijo con otras matrices de un tamaño fijo también. Siguiente proyecto. Tenemos el proyecto número 3. Vamos a hacer un detector y generador de DTMF. DTMF. Aquí se los muestro. Este es marcación por tonos. También lo encuentran en inglés. Aquí está como Dual Tone Multi Frequency. Básicamente lo que hace es generar dos tonos por filas. Un tono por filas y un tono por columnas en una matriz. Aquí está como esta. Dependiendo de qué fila y qué columna ustedes tomen, aquí estarían los dos tonos que ustedes van a generar. Por ahora solamente utilicemos un teclado de caracteres. Entonces introduzcan por favor también el asterisco y el número, pero oviemos estos caracteres de acá. Solamente van a ser caracteres numéricos, no caracteres alfa, no caracteres del alfabeto. Por ejemplo acá. Si yo marco un 5, entonces se produce una frecuencia de 1333 Hz sumada a una frecuencia de 852 Hz. Cuando hagan esa suma, por favor tienen que garantizar que la magnitud total de la señal nunca supere los valores máximos y mínimos para representaciones más la que es de más y menos uno. Por lo tanto esas señales deben tener una amplitud de 0.5. Acá dice. La entrega sería entonces una GUI que genera hasta siete tonos. Ustedes van a oprimir en su GUI, en su interfaz gráfica, por ejemplo el 1, el 4, bueno por ejemplo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y él va a generar un vector que va a tener siete posiciones, que va a tener las siete posiciones codificadas de los caracteres que ustedes pusieron. Entre tono y tono va a haber unos espacios también de duración fija. Mi recomendación es que los espacios de duración fija sean múltiplos de la señal más grande. Ya después van a ver por qué. Acá, su siguiente trabajo es generar una GUI, una interfaz gráfica de usuario, que va a leer el archivo que va a generar la primera GUI, el archivo que va a generar esta GUI de acá y va a decodificarlo en DTMF para generar una cadena de caracteres con el número marcado en una secuencia de texto de salida. ¿Cómo lo van a hacer? Toman pequeños segmentos de memoria y con esos pequeños segmentos de la memoria le van a hallar una FFT. En esa FFT van a ver cuáles son los valores picos de la señal y a partir de esos valores picos van a hallar una probabilidad de qué tan probable es que hubiera sido, por ejemplo, que yo tenga el máximo en las frecuencias 1 y 2 o el máximo en las frecuencias 3 y 4. Con esas dos frecuencias en las cuales ustedes hallaron máximo pueden determinar cuál fue la tecla que se pulsó. Y para finalizar, para todos los proyectos se va a realizar una GUI utilizando MATLAB. Definitivamente todos los proyectos van a ser en MATLAB. La GUI va a utilizar GUIDE o va a utilizar App Designer. Cualquiera de las dos herramientas de MATLAB que ustedes tienen a disposición para hacer GUIs. En la siguiente clase vamos a trabajar en cómo hacer la GUI y cómo hacer las funciones para que ustedes puedan generar su proyecto. Se debe plantear un anteproyecto grupal estimando las fechas de entrega de acuerdo al cronograma. Aquí ustedes encuentran el cronograma. Las fechas las van a encontrar en color verde sobre el cronograma. Ya les muestro. Esta de acá sería el cronograma de actividades. Las fechas serían estas que están acá. Perdón, es este. Este. Entonces tendríamos esta que es la clase en la cual inicia proyecto. Hoy estaría atento a que ustedes me envíen a vuelta de correo qué grupos seleccionaron cada uno, qué proyectos seleccionaron de acuerdo al grupo. Aquí va a haber una clase de dudas. Yo les ayudaría a ustedes a resolver ya inquietudes teniendo uso del computador. Sin embargo, yo ahorita estaría muy pendiente del correo por si acaso tiene dudas de cómo se maneja el proyecto. Aquí sería la clase del 10 de mayo. Yo les recomendaría tener ya una entrega parcial del GUI. O sea, que ustedes tengan un GUI, una interfaz gráfica diseñada, que solamente sea ponerle funciones a esa interfaz gráfica. Después sería la siguiente, el 15 de mayo. Sería la entrega parcial, o sea, sería prueba de funciones. Las funciones con las cuales ustedes van a resolver su problema. Tenemos acá dos clases. Y acá tenemos otra clase que va a ser el laboratorio. Va a ser bastante rápido, ya que es un laboratorio muy puntual y pueden utilizar la otra mitad de clase para continuar con sus proyectos. Y acá tenemos una clase que sería la entrega del proyecto. La entrega del proyecto estaría para el 22 de mayo. La entrega del laboratorio estaría para el 24 de mayo. Y el parcial final estaría entre estas fechas que se encuentran acá, por acordar. Continuamos. Siguiente. Un anteproyecto se va a entregar al final de la clase de dudas del 3 de mayo. Y en ese anteproyecto quiero que hagan un estado del arte antes de la clase del 3 de mayo. Entonces deben tener un anteproyecto con investigación de los métodos y por lo menos tres referencias a trabajos similares. Por lo menos un artículo de esas tres referencias. Debe ser un artículo de revista o de conferencia en el cual se haga algo por el estilo. Búsquelo tanto en español como en inglés. De pronto pueden encontrar documentación bastante buena en español en este tema, ya que no es muy complicado. Y de resto se pueden usar páginas web. Las cuales tengan información de trabajos similares. No necesariamente hechos en manda. Pueden ser en algún otro tipo de lenguaje de programación. Y por último, un informe final que se entrega al día de la entrega final de resultados y conclusiones con una entrega, en este caso sería una entrega oral. Yo le recibiría el proyecto junto con su informe final de resultados y conclusiones. Bueno, no siendo más, entonces les deseo un feliz fin de semana. Estoy muy pendiente de cualquier correo que ustedes me envíen para poder responder lo antes posible. Entonces nos estaríamos viendo el otro jueves. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos.